a rescatar esa confianza que quizás se ha perdido y quizás ha sido por ustedes. Muchas de las veces, porque la mamá a veces grita demasiado, el papá se enoja y demás. Vuelvan a salir con ellos. ¿Tienes problemas con tu jovencita? Haz cita con ella. Vete a tomar quizás el café, quizás el helado, vete a la playa y demás. Y no hables de cosas difíciles, simplemente pásatela bien. Papá igualmente invítalo a ver al cine, lo que sea. Y hablen sobre el cine, diviértanse con ellos, vuelvan a reconquistar ese amor, ese cariño, esa comunicación. Tu sonrisa, va a dibujar una sonrisa en tus hijos. Tú escucha y recuerden, cuando salgan no platiquen de minas, esas cosas difíciles, pásensela bien. Y van a ver que los jóvenes se van a abrir un poco más, van a decir, ay mamá es buena onda, ay papá. Entonces van a empezar a platicar y a tener más confianza. Así que abran sus corazones, abranse más a sus hijos y quédalos. ¿Sabes que mi hijo no se deja abrazar? Bueno, está bien, cállale bien y ya poco a poco será así. Claro que sí, muchas gracias. Ustedes como siempre maravillosas.